Hey, muy buenas a todos personas de YouTube, soy Steelers497 y estamos grabando un gameplay más de Un Mundo de Aventuras, hasta aquí estamos por la casa, lo siento por este, ay, casi me equivoqué, está acá, bueno, lo siento por haber avanzado eso, pero lo había avanzado dentro de cámaras, solo que perdí el video, tuve que formatear mi computadora ya que el entorno que he estado utilizando, bueno, el sistema operativo que he estado utilizando se me deshizo, estaba muy inestable, así que tuve que reinstalar uno más estable y pues perdí todo porque había cifrado la carpeta personal, sí, fui un idiota por eso, pero bueno, entonces, básicamente, básicamente todo esto lo había grabado dentro de cámara, solo que, bueno, básicamente todo esto lo había grabado, solo que no, solo que al momento de tratar de procesarlo se me caía el entorno gráfico y tenía que estar en la terminal y trabajar en terminal es algo complicado todavía para mí, aunque para la computadora no usa menos memoria que cuando trabaja medio sueño, bueno, para la computadora es más fácil que cuando trabaja gráficamente, de hecho me mataron porque tenía 15 niveles de experiencia, ahorita tengo 7, tengo un desorden aquí y tengo un montón de armaduras que conseguí matando varios, varios zombies y en dificultad difícil, creo que lo tengo en difícil, ¿no? Ah, no, es tan pacífico, bueno, este, ay, que dejo me caí, bueno, entonces, tengo varias armaduras por aquí que conseguí de zombies, la que más me gusta es la de, la esta de, la esta de armadura de cota de maya, ay, tengo un poquito de sueño, bueno, la que más me gusta es la armadura de cota de maya, ¿por qué? porque te protege un poco del fuego, te agarra y puedes caminar sobre fuego sin que te haga daño durante cierto tiempo, pero bueno, este, tenemos aquí varias antorchas que puse para ubicar, para ubicar más o menos la casa por si me perdía, es más fácil ubicar la de noche cuando tienes antorcha que cuando no tienes, ¿por qué? porque tienes menos posibilidades de perderte, nada, bueno, sí, bueno, sí tienes menos posibilidades de perderte, pero esa no es una específica, no es una razón específica, a ver, vamos a ir a una cueva, bueno, es porque de noche se ve la, se ve la luz lógicamente, se ve la luz y entonces si pones varias antorchas es más fácil de que te encuentres porque ves luz, hay que tener cuidado con esta cueva porque se puede caer encima, se me puede caer encima más bien, que interesante se ve esto, a ver, vamos, 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 no, hambre, no tiene nada, bueno, vamos a dejar las antorchas simplemente para que no se pegle, pues hay que lo que pase en tu lado, es muy difícil y de aquí y es muy molesto que estar lidiando con monstruo, desde aquí, claro que me gustaría encontrar a ver, oh, o tal vez ¿Es arena pura? Sí ¿Y si la tiro? No, así se ve bien Así se ve bien Entonces, comemos una patata Vamos, comemos patatas Patatas, patatas Vamos Vamos por acá, por acá, por acá A ver, vamos, brincamos Este, no Vámonos Vámonos de aquí No hay nada interesante por aquí, entonces Vamos por acá, vamos por acá Este ejemplo lo quiero hacer más que nada de combate Pero Pero estoy buscando Si hay Si hay cueva cerca para minar algo Entonces la vas un poquito roncada No entiendo por qué, si no estoy enfermo No entiendo enfermo con tanta facilidad Uy, uy, se me acabó Se me acabaron las antorchas Vámonos que la leamos Vámonos, vámonos, vámonos Que yo quiero antorchas Porque sin antorchas Ay, gameplay Nada es cierto Sin antorchas no puedo Explorar una caverita Bien, ahí se ve el árbol Ese árbol Se ve de muy lejos Vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá Corre, 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 corre ¿Por qué no puedo correr más rápido? ¿Por qué no puedo correr más rápido? Ay, ay, casi me espino Casi me espino Entonces vamos por acá Aquí tenemos un Ah, sí, es cierto Había dicho que En este gameplay Va a hacer las Las murallas de piedra Para poder encerrar Encerrar Vaquitas Mínimo para Poderlas Para poderme Alimentar mejor Vamos ¿Dónde está la piedra? Debe estar aquí Aquí la obtener Aquí está Aquí está Ahí está Y Esas murallas de piedra Ahí lo tenemos Entonces ¿Dónde está? Aquí está La música Bueno Bueno Lo siento por eso Pero Es que Todavía tengo sueño Cuatro Cinco Seis Y Un pico Por si acaso Vamos, vamos Bueno Ya 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 empecé Ya empecé a ver Cómo grabar Cómo grabar En Cómo grabar En el nuevo En el nuevo Sistema operativo Que tengo Ya ayer Vi cómo Empecé a grabar Cómo Este Qué grabador Usar Porque Todos los grabadores Que conozco Me graban audio Bueno Todos los grabadores Que he probado Que había probado Hasta el momento Me grabaron Audio externo Nada más Y no me gusta Que grabe solo el externo Me gusta que grabe También El interno Entonces Agarré Y encontré una Que Pues Sí Grababa Nada más Grababa audio interno Eso es lo que También No me gustó De esa Pero Una que te grabe Nada más Que te grabe Audio interno Ya es un lujo Porque Así Así puedes Grabar Puedes agarrar Y grabar Audio interno Pero Ay canillo ¿Por qué me agaché? Puedo agarrar Y grabar Audio interno Y Con una Capturadora Con una grabadora Debo grabar El audio externo Y Está mejor Está mejor ¿Por qué? Porque así puedo Porque así puedo controlar Un poquito más el audio Pero Lo que no me gusta de eso Es que Cuando agarro Y Edito el video Para que Se Ve Para que el audio Externo Encaje con el audio interno Es más difícil Editarlo Vamos A quitar esto Vamos por más piedra Se me está haciendo De noche Se me está haciendo De noche Y eso es bueno Vamos Vamos Que se haga de noche Que se haga de noche Más rápido Vamos Vamos Por acá Que me aparece Un creeper Y me explote ¿No? Eso sería Muy Malo Porque me Casi Casi Porque me andaría matando Vamos Vamos Por acá Por acá Por acá Por acá Espero que no se me meta Ningún monstruo A mi A mi nueva jaula Porque Eso sería también Muy malo Vamos 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 Sigue Sigue mirando Sigue mirando Sigue mirando Sigue mirando Sigue mirando Vamos 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 Ya casi Estamos cerca de las vacas Estamos cerca de las vacas Vamos Vamos Uy Uy Casi me caigo Así que Vamos Por acá Vamos Por acá Vamos A casa Vamos A casa A casa A casa A casa A casa A casa Y esperemos A que los monstruos Hagan su maquia Y Casi 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 estoy diciendo Que ya hemos Los monstruos Pero bueno Entonces vamos Por aquí 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 Y aquí Quedan cuatro de piedra Bueno Antorchas 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 No Antorchitos Dice el carbón Ah el carbón Está por acá Pero yo no tengo palos Bueno Si tengo flechas Si tengo flechas Vamos a Ponernos el arco En la mano Otra espada No tengo flecha No tengo Me llevan Me lleva No tengo palos Para fabricarme Otra espada Y en caso De que se me rompa Otra espada Tengo dos Pero en caso De que se me rompa No tengo Espadas Ahí No tengo Palos Para hacer otra Así que Tendré Que combatir Casi 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 Ay Me espantó Vamos Vamos Entra Entra Deja de venir Primero Primero de la noche Ay carajo Casi me espino Con el cactus Pensé que era un creeper André Muérese 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 Ese también Ese también No le pego No le pego Vamos Vamos ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Has pasado Maté un enderman? Vamos Esperemos Aquí No nos vea Ay Ay Me vio Me vio Me vio ¿Tú sabes qué? Ah Una calavera de oro Vamos 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Creemos que me puede matar? Oh Todo de oro Un full Un casi full de oro Solo me falta la espada Vamos Hay que tener cuidado con los Zombies porque Bueno, con las armuras De no tirarse a un zombie A puta madre Órale, órale, órale Vamos, vamos, vamos Hay que recuperar toda la experiencia Hay que recuperar toda la experiencia que perdimos Vamos, vamos para acá, vamos para acá No tenemos tan baja la vida Pero tampoco tenemos tan baja la barra de hambre Vamos para acá, vamos para acá Corre, 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 corre A ver Dale a los arqueros Quítate Ay, que bien chingan ustedes Vamos Un mamita, un mamita Vamos, vamos Déjense venir, déjense venir Déjense venir Usted también Vamos, vamos Soy el mejor arquero Ándele Vamos Soy imparable Vamos, vamos, vamos Ah, carajo Me pegaste Ándele Por andarme pegando Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Recuperamos vida ¿Qué soy? Me falló Madre Ay, ay, soy pequeño Soy pequeño Uy, uh, uu, uh, que muero Que muero, que muero Chicas, que muero Estos zombies pequeños Ya se fue Me tiene miedo Estas sí, las flechas no las podemos recuperar A ver, así tan fácil No tenemos que tirarlas del suelo Vamos a recuperar un poquito de vida Me vio, me vio, me vio Bueno, ya no Ah, se latino Ah, quítate Pinche santo Órale ¿Qué? 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 ¿Qué me quiere pegar? ¿Me quiere pegar? A ver, atíneme Bien Vamos Esto me choca De que no pueda cambiar Mientras estoy apuntando con el arco Bueno, vamos por acá Órale, órale Órale, órale, órale Por allá Ahora, joder su madre Ok, ok, vamos, vamos Con los patatas Con los patatas, patatas, patatas Vamos, vamos Ah, estás aquí, Enderman Ah, madre mía, madre mía, madre mía Dejes de venir, dejes de venir No, 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 no Casi me estalla A ver, ustedes vienen a estar castrando todavía Vamos, vamos, vamos Tú, tú también, tú también Dejes de estar moliendo Vamos, vamos, tú Uh, uh, araña, 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 araña ¡Araña! Cuidado, cuidado con la araña Ay, canijo ¿Por qué cambié de ítem? Vamos, lo que... Lo que... Lo que no cambia, cambia Vamos, vamos, vamos Por acá, por acá Dele ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ya nadie más? Es tan difícil, se supone Pero bueno Vamos por acá, vamos por acá ¿Eh? Ay, esqueleto Con un casco Y lo peor es... Y lo mejor es que no me espiné Lo mejor es que no me espiné Vamos, vamos A... A ti te marco a Arcasos Oh, un zombi aldeano ¿Dónde hay una aldea? Que ya, ya Que ya me he tocado Ver dos ¿Dónde hay una aldea? Te hubiera preguntado Antes de matarlo, ¿no? Pero sí, ¿dónde hay una? Vamos, vamos Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uh Esqueleto Dele, andele Vamos, déjate venir Ay, me lleva Déjame, déjame en paz Vamos Creo que tenía Este... Creo que esa armadura Creo que esa armadura En lo personal tenía ¿Cómo se llamaba este encantamiento? Espinas Sí, espinas ¿Por qué? Porque le pegué Como que me pegó también a mí No entiendo O más bien No, sí Creo que tenía espinas A ver, déjalo Te clasifico No, tiene oxígeno Y... No, no tiene espinas Bueno A lo mejor A lo mejor Me espiné yo también Pero bueno Vamos por acá Vamos por acá Uh, esqueleto Me lo cargo a... Flecha 2 Pero es que no me ve Ahí estamos ¿Qué me quiere pegar? ¡Vos, maras! Andele Bueno Vamos a recoger los ítems Que nos dejó Uy Nos están dejando Puras armaduras otra vez Vamos, vamos, vamos No sé No sé ¿Por qué no nos dejan Puras armaduras esta vez? Pero bueno Vamos por acá Vamos por acá Vamos, vamos Ave María No, qué pido No, qué pido ¿Dónde salió ese creeper? ¿Qué onda? ¿Qué monstruos en mi casa? Vamos a tirarla Vamos a tirarla Vamos a tirarla de un lugar donde sí le haga daño Ah, se murió Bueno Vamos, vamos, vamos Por acá ¿Qué pido? Bueno Tendré que Tendré que volver a hacer la casa De allá abajo Porque un creeper me explotó Vamos, vamos Por acá, por acá Por acá Me cago Me lleva la toda Chingada Ok Nos ponemos esto aquí Por acá 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 Y no le cansa a reñar Hay otra Maldita araña Vamos, vamos Un momento, por favor No, se activó Esa alarma De quién sabe quién Ok Seguimos Entonces Vamos a ponernos esto aquí Es que Maldito creep Maldito creeper No tengo más Vamos a reiniscalizar Para acabarla Vamos a dejar Esta demo De la jungla Ah No 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 Vamos, vamos Vamos para arriba Vamos para arriba Ocupamos Rellenar la casa Ocupamos rehacer la casa Vamos, vamos ¿Por qué no me haces Lo suficiente Para que no apareciera aquí? Bueno Vamos a dejar Todas las armaduras En primer lugar Así en desorden No me interesa Ahorita Vamos, vamos ¿Dónde está? A reiniscalizca Esa Esa A reiniscalizca Genial Esa reiniscaliza Vamos ¿Dónde están los bloques De construcción? Ah, deben de estar Por allá No ¿Dónde está? ¿Dónde está el cristal? ¿Dónde está el cristal? ¿Dónde está el cristal? ¿Dónde está el cristal? No No, no No encuentro el cristal No encuentro el cristal No es cristal Son armaduras Un momento No 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 Quizá lo tengo en la mano Tengo Bueno, tengo hecho de cristal en la mano A lo mejor con eso no se cansa a rellenar Pero No, no creo No creo A ver Por acá, por acá Ahí lo tenemos Andrés, se cayó Vamos, vamos Por acá, por acá Uff, ya casi Ahí está Entonces Por aquí Por acá Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahora solo nos falta ponerle aquí La Adenizcaliza Para Que se vea bonito Ahí está Ya tenemos otra vez la casa construida Solo que sin Solo que sin un poco de harina por afuera Donde está la araña Que ya mismo Puedes utilizar su Su onillito A ver, vamos a quitar esa piedra Vamos, quitamos la piedra Vamos Ahí estamos Entonces ¿Dónde está la piedra? Aquí está Roca Más bien Ahí lo tenemos Entonces Me choca Que Que luego Que luego me equivoco Ok, vamos 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 a dejar esta arenisca Vamos a dejarla Por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Vamos por un poquito De Vamos por un poquito de De madera ¿Tenemos hacha? No, no Tengamos hacha Nos regresamos Por la hacha Y vamos por un poquito De madera Vamos, vamos Corre, corre, corre Corre Que el rea es muy corto ¿Por qué no corres? Vamos, vamos Entonces aquí está la hacha Otra por si acaso Vámonos Vamos por acá Por acá Por acá Uh Comemos patata Y corremos Aquí tengo que Acabo Mi Tengo Tengo No, no Tengo de estos Bueno Vamos a Iniciar Cortando este Vamos a cortar este Cortamos 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 Ahí está Ya se acabó Ay Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Vamos por acá 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 Ay Vamos 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 Quítate Quítate Vamos Vamos También arbolito Me lleva ¿Por qué no me das árboles? Ahí está Ahí está Al fin Ya me dio Casi prácticamente me dijo Ahorita no joven Estoy Que no es que me están tarando Nada Vamos Por acá Por acá Ahí está Entonces Seguimos con otro Seguimos con el otro Con otro de roble Vamos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahí lo tenemos Entonces Quitamos todas las hojas Ay canijo Se me trago Quitamos todas las hojas Vamos Todas 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 No sé que cayó Pero bueno Todas 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 Hasta que nos caiga Un zapping Vamos Por acá Por acá ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está? No, no No ha caído ninguno No Ahí está Pesa tiempo Entonces Con esta madera Creo que tenemos suficiente Así que Vámonos Ahí ya encontré la araña Ya encontré La araña Que estaba Molestando Hace rato Vamos Ven para acá Que vengas Para acá Ahí estamos Entonces ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? Hay que rellenar de arena Por allá Pero eso No lo veo ahorita Porque no tengo arena Básicamente Y no quiero Hacerme una 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 ¿Cómo se decía? Una pala De Una pala Para La arena Vamos a matar Y sacar otra araña Me choca Que Aquí hay arañas Muerte Qué fácil Las mato Parecen Como si fueran Las esculturas De Zelda Las matas Las pegadas Por abajo Y se mueren Vamos ¿Qué es? Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí Hay que Hacernos Antroches Dos Tres Con tres Con cuatro Cuatro Con esto Es lo que tenemos Vamos a hacernos Aquí Uno Un, dos, tres Cuatro Aquí Uno Ahí lo tenemos Ah, y ahora Hay que hacer Más palitos Hay que hacer Puertas de vallas De la jungla ¿Más era El árbol de la jungla? Ni idea Entonces Uno ¿Dónde está? Uno Ahí lo tenemos Y aquí está El otro Aquí Vamos Vámonos Para acá Para acá Por acá Vamos Corre 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 Aquí están Es que sí Se pierden Se pierden En el inventario Porque están muy chiquitas Está muy chiquita la imagen Así que Vamos Así O sea, vamos por más Por un poco más de piedra para Para terminar de cerrarlo Vamos por acá, por acá Escucho lava y ahí lava Por acá, por acá, por acá, vamos, corro, corro, corro Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Ayer estaba viendo el trailer de Minecraft Ayer, este De Minecraft 2 Y, pues, no me gustó Tanto el trailer No me gustó tanto Cómo se está desarrollando El juego, pero, bueno, es lo que hay Y, bueno, hay Y, de hecho, ayer cumplí un año en YouTube Por lo que estaba viendo Este, el especial lo estaría subiendo Este fin de semana, ya que ahorita no tengo Mucho tiempo De hecho, creo que ya se me acabó el tiempo Pero, bueno, entonces Entonces, estaría subiendo El especial el fin de semana Y muchas gracias por estarme apoyando Llevo porque, ya, en realidad es un año un día Y hasta el próximo gameplay ¡Hasta la próxima!